¡Suscríbete al canal! ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Vaya. Bien, cuidado con la cabeza. ¡Rápido! ¡Vayan! 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 ¡Mierda! ¡Hijo de...! ¡Jol! ¡Jol! Estoy vivo. Hallaré la forma de llegar hasta allí. ¡Mira, están aquí! ¡Tess! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mierda! ¡Tess! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy bien ¡Muchachos! ¡Vengan aquí! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Quítame! Esaba muerta ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, por aquí! ¡Qué oportuno! Eso estuvo muy cerca. ¡Oh, mierda! Tess, ¿estás bien? Solo me falta un poco el aire. ¡Por aquí! ¡Así llegaremos al techo! ¿Y tú, niña? ¿Estás bien? Define bien. ¿Aún respiras? ¿Las inhalaciones con pánico cuentan? Sí, cuentan. Bien, entonces estoy bien. Deberíamos poder cruzar. Ahí está... Nuestro edificio. Retroceda. Bien. Ahora mira por dónde caminas porque se pondrá un poco... Bueno, ¿eso es todo lo que esperabas? Todavía no está decidido. Pero, cielos. No puedes negar esa vista. Vamos, por aquí. ¡Ey! ¡Continuemos! Casi lo logramos. No te distraigas. Sí, señora.